La consigna de hoy, ¿cuántos kilómetros quedan de Montevideo a Colonia? ¿Cuántos kilómetros hay de Montevideo a Colonia? Doscientos... Doscientos. Doscientos kilómetros más o menos. De Montevideo a Colonia son... Doscientos... Pará, son noventa... Doscientos veinte kilómetros. No, no, yo no sé nada. ¿Qué dijiste vos? Dos veinte. Yo más o menos le voy a copiar. Dos setenta. ¿Cuántos departamentos se cruzan, si viste en barco, por ejemplo, cuando vas de Montevideo a Colonia? Porque te agarra el ex y no te deciden, ¿ah, qué? Y voy. Montevideo... Un minuto para pensar. Se está matando. Ay, no, alguien tres muertos. De Montevideo a Colonia. Y por barco ninguno, porque en realidad de Montevideo a Colonia se es Montevideo, San José, Colonia. No, perfecto, perfecto. No voy en barco, no sé. Voy en avión. Ustedes no tienen nada que ver. Sí, es verdad. Montevideo, San José. Yo soy de San José. Y... Canelones. No. Colonia. San José, maravilloso. Y Colonia. Minuto para pensar. ¿Cuánto resultado después? ¿Cuánto? Ah, no sé, suena con sigla. Me encanta. Montevideo, San José, Colonia. No, no, no. ¿Ninguno más? No, ninguno más. Si yo dijera todas las cosas que no sé. Montevideo y Colonia. Quería poner a prueba tu inteligencia. ¿Hoy viniste en barco? Sí. ¿Por qué departamento estás en barco? Es que no tomé nada.